Muy buenos días, estas son las noticias desde el municipio de Acandí, con un día soleado, amanece el Caribe, Chocón, en cuanto a las noticias, sigue el municipio de Acandí en pie de lucha por la libertad de Querlopardo, un lanchero que fue detenido en la vecina población de Puerto Valdía, luego de transportar a una extranjera que tenía sustancias ilícitas. Hablamos con algunos de los participantes en estas protestas por la libertad de Querlop. Estamos aquí reclamando derechos con relación al mal procedimiento que se hizo con Querlop hace aproximadamente dos o tres días. Como todos pueden ver, estamos aquí en una marcha pacífica, por nuestro hermano, por nuestro compañero, por nuestros lancheros. Somos lancheros, no delincuentes. ¡Iran, iran, 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 iran! Soy testigo de que Querlop estaba en una etapa vacacional acá, en su pueblo, en su territorio. Nuestros muchachos acá que se dedican al deporte cuando vienen, buscan una manera de generar ingresos para ayudarse en este proceso. No contamos con recursos económicos para poder sacar a esos muchachos y nos toca trabajar. Ellos cuando vienen apoyan a sus padres también a recibir los ingresos, a recoger los ingresos. Por la libertad de Querlop presente, deportista, no delincuente. ¡Libertad, libertad, libertad de los patos! Indignados, estamos tristes, estamos desconsolados por todo el atropellido que se nos está dando a nuestros muchachos, los lancheros de Sanzurro y Capuzganá. Entonces ya hemos tenido varios problemas ya con Senafrón y ya no estamos, ya estamos cansados de esto porque la otra vez le cerramos la frontera. Y si a Carlos no lo libran, vamos a cerrar la frontera. ¡Libertad, libertad, libertad! En otras noticias, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen se llevó a cabo la entronización de la Santa Colombiana, la Santa Laura, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Hoy, que es 21 de octubre, día de esta Santa Colombiana, se hizo este acto religioso en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del municipio de Acandí. Hablamos con el parroquio Jesús Adrián Pino sobre este acto. Es un acto de generosidad y de amor que Dios hace con la parroquia, porque Él envía a los santos para que ellos sean los mediadores, para que ellos sean los que intercedan por los peligreses, por el cristiano, por aquel que sufre, por aquel que está triste, que tiene dificultades. Entonces, ellos son, los santos son el puente para llegar hasta Dios. Y Santa Laura ha sido entronizada y ya la tenemos aquí en el templo, para que muchos puedan venir y decirle a Santa Laura, necesito que me ayudes con esta situación y con esta otra. O sea que el amor de Dios se sigue extendiendo a la parroquia de Acandí. En otras noticias del municipio de Acandí, la Policía Nacional, en compañía de la Administración Municipal y entes privados, siguen brindando espacios para irse al esparcimiento a niños y niñas del municipio de Acandí, como si en el parque que se llevó a cabo este fin de semana en el parque 11 de noviembre Odilon Ortiz, donde se repartieron crispetas, dulces y muchas cosas para los niños participantes. De igual manera, se hizo la recomendación, especialmente a los padres de familia, de no dejar a sus niños y niñas solos en ningún momento y acatar las recomendaciones dadas por las autoridades para evitar hechos que sean dañinos para los menores de edad. Estos espacios seguros para los menores de edad se seguirán dando en el municipio de Acandí, esto con el fin para garantizar espacios de sano esparcimiento para los niños y niñas del municipio, además siempre en compañía de sus padres o un adulto responsables en esta actividad. Un informe de Jolvis de la Cruz desde la frontera caribe con Panamá en el municipio de Acandí.